y aquí recogiendo todo el loot después de que mi compañero se lo haya llevado todo y que haya muerto en el vacío al parecer no tenemos nada para atacar así que vamos a ver qué hacemos mi compañero se llevó todo y lo peor es que murió y esperamos que aquí haya un arma nice, todo lo que hay de aquí, nice jeje, el titlado nada, nada nada, nada nada, nada 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 DREAM Lólogró. Es ésta sí, Mara. Es ésta, no. Es fin. Es que es el DREAM perdió. É, el DREAM. El TTB, oh si también el TTB también murió El TTB es un... En... En... Esto se me da bien Demon Pickers mine de fastest... No, porque el que mina más rápido es el de oro Éxito Fin de fin Flint... Es este Oye, encontré el Flint Ago y TNT Siempre lo pierdo ¿Cómo llegó la explosión tan lejos? No sé No, 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 no Hay muchas rondas que las que no ganan Hacebound Llega ¿Qué haces? Solo pump it storm Wait for it Ah, esto no es que limpiar No, 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 no A lo sigo Porque la otra vez me trolearon Y ahora sí, ahora sí funciona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La otra vez había jugado también que decía Júpiter y Disney Boyle y me trolearon y me metieron en la caja en la que falle en la carra En, aís, esto hay que estar se moviendo Esto puede ser que lo pierda Sí, como siempre Con el lag puede ser que no me maten No, me maten Er super No, 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 no El fucker Big Jon Yga no Lear Yga no Él no El otro El Lin Fortnite Sinto Team Tres jugadores, pocas mariposas. Hún er hann veit. Það er hann ekki. Hvað er hann? Það er hann. Hvað er þetta í þér? Það er hann. Los búsquistos. ¿Has que escuché a tomar un régimen con los hábitos? El día de hoy. Es el día de hoy. El día de hoy. No, 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 no Un minuto y medio, perdiendo el tiempo. Podemos quedar tercer lugar. Segundo lugar. No creo que primero, pero... Segundo, tercero. ¿Qué quieren ustedes? Aunque no hagan el TTV, creo que el TTV perdió. Entonces podemos quedar terceros, si es que Lil Fortnite ya perdió. Ya sé. Nada más que duele, que mal. Éramos pocos y perdí. Hace mucho tiempo, perdiendo el tiempo. ¿Quién no se trae disparando? Si eso está ahí... Ah, ya vi. Pero... Segundo lugar. Nada más. No me saqué el video de hoy. Espero que lo hayan visto. Suscríbanse y esas cosas. Que ya llegamos a los 200 suscriptores y la especial se viene de poco. O no, dentro de poco, mejor dicho. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Suscríbanse. Que llegamos a los 100 suscriptores. No. Hasta luego. Nos veremos hasta la próxima en un nuevo video. Adiós. De acuerdo. Seleccionamos. todo el video. Eso es.